Hola, Hugo, hola, Marcelo, hola, Eva, ¿qué hacéis? Aquí, tira. Pues nada. Si pudiese, me tiraría con vosotras. ¿Verdad? Tírate encima. ¿Te imaginas? No ayudéis a Nina, ¿no? No ayudéis a un movie. Nina, ¿eh? It was just like the sun. ¿Uno? Dos, dos. Dos. Somos ya poquitos. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya está. Somos muy pocos. Bueno, uy, uy, uy. Aquí, aquí está. Bueno. Vamos a jugar. No vamos a jugar hoy. Hoy os voy a reñir todo el rato, todo el rato. Oh, no. Vale. Sorpresa. Como siempre, entonces, ¿no? Bueno, ¿qué? 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 ¿Cómo es que? ¿Cómo es que voy a venir a la casa? ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué está? ¿Se acabó? ¿No? ¿Qué está? Ya estaría. Ya estaría. Pues nada, muchas gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ha pasado rápido, ¿no? Mucho. ¿Cómo? O sea... Ya se ha acabado, ya se ha acabado. Venga, venga. Qué zapatilla más chula. Muchas gracias. Y todos los... Bueno, a fin, da igual. ¿Qué? Ya está. Y hemos llegado la última semana. ¿Cómo os sentís? Mal. ¿Por qué? No queremos que se acabe esto. No, claro. O sea, es curioso, ¿no? El proceso, ¿os acordáis del primer día? Que os dije... Ah, luego, luego, ah, y luego encima el confinamiento. O sea, ha sido... Yo no sé si vosotros, pero ha sido lo que más largo del mundo. Sí. Pero a mí, claro, yo no estoy conmigo. A mí me ha pasado rapidísimo. Claro, claro, y a mí... Sí. ¿Qué has hecho? Una mosca. Una mosca. No, mates moscas. No, 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 perdón. Va, ¿cómo te sientes, Nia? Pues rara, como dice Ana, es un raro. Con sentimientos contradictorios. Quiero que se acabe porque ha sido súper intenso y súper largo. Y por otro lado, me da mucha pena y no quiero que se acabe. Entonces, es como... O sea, ¿qué es lo que... Es más el hecho de estar en la academia, de seguir aprendiendo. De seguir aprendiendo, de estar todos juntos. Claro. Bueno, a ver, no se muere nadie esto. No, pero no, vamos a estar así como aquí. Así no. Así como campamento de verano, no. Porque es verdad, es como un campamento de verano, ¿verdad? Ha sido un campo de miedo. Es curioso. ¿Tú, Flavio, qué? Sí, yo creo que estamos todos igual que como dice Nia. Con sí, no, sí, no. Vale. Sí, esto. Es que es muy raro porque es como que sabes que va a llegar, sabes que va a llegar, pero de repente llega y es como... No, tío, no, tío, no quiero. No me apetece nada. Yo no quiero... Tú no quieres directamente. No, no quiero. Ya, no quiero. Es que no quiero ni hablar de ello. Ya, ya, lo sé. Lo sé. Yo tengo que prepararos para alguna cosilla, entonces prefiero que estéis. Eva. Yo estoy igual que ellos, la verdad. O sea, también tengo el sentimiento de que... O sea, tampoco me siento tan excesivamente mal porque mi mente sigue pensando que nos vamos a ir a casa y que en dos semanas volvemos otra vez. ¿No te imaginas? Es que, no, tío, es que... O sea, es como cuando nos fuimos al confinamiento. Claro. Vale, yo no me sentía mal porque yo decía, bueno, en nada volvemos ya, no pasa nada. No pasa nada. Y claro. Bueno, ¿estáis orgullosos? ¿Estáis orgullosos de lo que habéis vivido, de todo? Sí. ¿Sí? Vale, yo os he hablado muchas veces de la rueda de prensa y muchas veces de lo que yo recomiendo que hagáis, lo que no, etcétera. Luego hacéis lo que queráis. Pero la rueda de prensa que tendréis el día después de la final estaréis todos y será como muy intenso. ¿Vale? No sé si vais a estar todos juntos, pero normalmente sí. Pero bueno, puede ser que cambie. Esto no tengo ni idea de cómo es la configuración. Lo que sí que es verdad es que vais a estar agotados. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos vamos a ir a dormir a las tres, pero no. Es real, es real. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y a las nueve, diez o algo así, no sé más o menos, hay todo el pollo. Empieza todo el pollo. Madre mía. No, digo, ¿para qué os preparéis? Empalmada. Ahí está, pero ¿sois jóvenes? ¿Vos dos no pasa nada? Empalmada. Seguro. Qué feo suena, tío. No digáis empalmada. Ya, pero es la realidad. Empalmada. Vamos de rengal. Entonces, yo quiero recordaros cosas que os pueden ayudar como base. Antes de deciros y daros, como siempre yo, las órdenes de todo, ¿qué es lo que más apuro o miedo o a lo mejor alguna incertidumbre os pueda dar la rueda de prensa? Que estemos todos partidos. Sí, pero eso es una cuestión de que tú te lo propongas. ¿El qué? Partidos en el sentido. Todos partidos, todos reventados. Claro, pero eso es que tú te lo propongas. Imagínate que tú, después de esto, tienes un bolo a que le darías toda la energía. Pues una rueda de prensa es como un bolo. Os lo digo en serio. Básicamente porque todas estas personas, sí, 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 forma parte de vuestra carrera. O sea, no penséis que vuestra carrera es solo estar en el escenario, darlo todo y luego el resto. No funciona así. Justamente la prensa serán esas personas que van a difundir vuestro trabajo y que van a hacerlo de la manera que lo reciban. Claro, si yo recibo a alguien que voy a hablar de su disco, su single, o su pasaje, no se dice, es igual. Eso. O te, y yo tengo a esto que está cansado, que no tiene ganas de contestar a nadie, seguramente lo que voy a escribir sobre esta persona va a ser excesivamente positivo. Pero mira, aún más o menos aquí os podéis salvar porque es la novedad. Lo que pasa es que si tú no haces un esfuerzo con estas personas que están trabajando, cuando tú los necesites para publicitar tu single o tu álbum o lo que sea, te dirán, este, sí, sí, cada vez que vamos está dormido. Si solo contesta con monosílabos, no da chicha. Es que la prensa, esto, todo, o sea, no solamente las redes, todo forma parte de vuestro curro. Entonces, la energía, la ilusión, la presencia y el tipo de respuestas que le deis a los periodistas van a determinar mucho nuestra carrera. ¿Vale? ¿Qué delicable? El micro, sí. ¿Nia, alguna...? De repente, alguna pregunta que no nos haga mucha gracia o...? Bueno, si te hace mucha gracia, ¿qué haces? No, no... Ah, que no haga mucha gracia. Si te hace mucha gracia, ni a... Te ríes, hagas un risa de... ¿Qué podrías hacer con una que no te haga gracia? Lo mismo. Hasta luego. No, no... Podrías reírte igual y decir, mira, esto si no te importa, no te la contesto. Nosotros si antes eso te vamos a seguir, ¿vale? ¡Claro! Pero, ¿qué os dije el otro día? Yo sé que os digo cosas, no me hacéis ni caso, pero... Que cuando digo que preparéis... Es que hay que preparar. Entonces, Nia, ¿es verdad que...? No te la contesto. Venga, siguiente. Ya veis. Sin perder el respeto ni nunca jamás. No os enfadéis, no entréis en provocaciones, que es una de las cosas. No entréis en provocaciones. Lo digo porque tú eres como eres de saltar. Está corta, sí. Yo... ¿Qué más? Entonces, va, voy yo. Saludar y dar las gracias, por muy cansados que estemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una cosa que funciona mucho es, como estamos muy concentrados, es... Hola, mira, soy Andrea y quisiera preguntarte a Naju... Hola, Andrea, gracias por tu pregunta. ¿Sí? Intentad decir el nombre. Siempre, del periodista. Vale. Cuando mencionas el nombre de la persona que te ha hecho la pregunta... Hola, soy Andrea. Hola, Claudia. Claudia. No, Andrea, es que he dormido dos horas, ¿vale? Ningún problema. Mostrar ganas y atención. Mostrar ganas y atención. Que yo creo que sois el grupo que más dificultades tiene en estar ahí. O sea, hostia, pobre Roberto, de verdad. Lo que le habéis hecho sobre vosotros. Menos mal que es como... Pero estáis como que... No sé, in the flowers, in the rainbows, en las galas, ¿eh? Estás ahí como... Estamos muy nerviosos. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos como sobre todo... Sí. Ya. Pero os pasará siempre. Os pasará siempre. O sea, vuestro trabajo va a ser este siempre de saco algo, va a gustar, cuáles son las críticas. Es tensión. Vas a tener que empezar a manejar esta tensión y a llevarla de la mejor manera posible. O transformarla en lo que sea. ¿Sí? Entonces respirad mucho. No sé si os gusta la meditación. Lo encontraréis luego, seguramente os ayudarán, pero maneras de gestionar esto. Pero que se note que tengáis ganas. Ganas. O sea, postura así como estáis. Aunque sea falso al principio, da igual. O sea, creo que vuestra autenticidad no está reñida con la buena educación de mostrar estas cosas a la prensa o a quien sea que tengáis delante. Esto os lo digo también porque el hola, gracias, adiós, por favor, todas estas cosas que a veces en la vorágine no nos damos cuenta de decirle hola al conductor del autobús, a la persona que está en la entrada. Porque, claro, al final, estas personas son las que os ven de más cerca, que a lo mejor tienen hijos que quieren que le compren tu single y le digan, no, porque es una mala educada. Es que forma parte del que, o sea, todo este tejido de relaciones que vosotros vais a crear, tiene que estar muy bien trabajado, muy bien. Vuestra reputación es esto, ¿vale? A menos que queráis ir de malotes, pero igualmente, aunque vayáis de malotes, se puede ser malote y educado. De verdad, os lo digo en serio. No entiendes la pregunta. ¿Qué haces? ¿Puedo repetirme una culpa, por favor? Exacto, nada de, ¿eh? ¿eh? ¿cómo? Cuidado con eso. ¿Qué me qué? Oh, oh, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Vale? O sea, cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Qué ha dicho? Sí, sí, siempre. Es que luego están a decir, ostras, lo siento, es que no te he entendido, disculpa, perdona, ¿sabes? Y ya está, es que no pasa nada. Además, es que yo sé que sois muy educados, lo más que a veces pasa que esto, que además habréis dormido nada. Ay, Dios mío. Yo no os pienso ver. Luego Twitter me informa, pero no os pienso ver. ¿Para qué es la rueda esa? ¿Cómo? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Bueno, para hablar de todo, tu experiencia. ¿Eso dónde va a salir? En todos lados. Ah, sí. Claro, o sea, se van a venir los medios de comunicación, se acaba por hacer triunfo. Es uno de los programas más importantes que existen ahora mismo en televisión. Cuando se acaba y se sepa el ganador, pues ahí estarán todos los medios de comunicación. Seguramente virtualmente, claro. Pero os van a preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cuál es la clase que más te ha gustado? ¿Cuál es el profe con que peor te llevas? ¿Y tu compañero es verdad? ¿Qué pasó? O sea, todo. ¿Todo? Todo. Y lo que no te esperas. Todo y lo que no te esperas. Por eso, os lo digo ya, tenéis algún par de días para ir mentalizándoos, contestando. ¿Cuántas veces os he dicho, por qué no preparáis respuestas? ¿Quién lo ha hecho? Muy bien. Entonces. Y los tres. Los tres. Ah, y los tienes, ¿no? Hemos aprobado todos. Yo me he aprobado yo, David. Tú menos. Te he puesto nota. Sí, te he visto tú. Dice, aprobado, aprobadísimo. Sí, a mí me ha puesto un cero. Sí, ya lo he visto. A mí te he puesto un cero, pero lo ha hecho. Es que lo ha hecho muy mal. Vale, a nivel de esto, entonces es muy importante. La verdad es que ahora estaréis todos un poco despistados, pero es que es muy fácil. Es muy fácil si tú no pierdes el centro de quiero ser educado, ¿vale? Quiero estar atento, quiero mostrar a estas personas que están aquí también, que han dormido poco, que me interesa mucho lo que tienen que contar sobre mí. Y luego, lo más importante de todo es, no contestéis con monosílabos. Ya. Vale. Como no te he hecho ninguna pregunta, no pasa nada. Por favor, ¿qué tal? ¿Te ha gustado estar en la presentación de Rufo? Sí. Sí. Vale. Pues nada. Hasta luego. ¿Sabes lo que pasa? Que si no, o sea, cuidado con lo que digáis, pero si no decís lo suficiente, ya os lo he dicho otra vez. Tal vez una vez que vuestro representante llame a prensa para presentar algo, diréis, bueno, ¿sabes qué? No vengo, envíame una nota de prensa porque como es lo peor, no me presento. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna duda más sobre esto? ¿No? ¿No? Vale. Creo que lo he dicho todo. Ser auténtico no está reñido con la educación y no entrar en provocaciones. No creo que las hagan porque son muy amables, pero no se sabe nunca. Pero la gente esa... Los periodistas. Pero los periodistas... Sí. ¿Las preguntas que te hacen que lo han creado ellos o tienen un jefe que le digan, no, pregúntale esto? No, ellos lo crean, los periodistas son independientes. Ah, o sea que son ellos mismos los que te... Son ellos mismos los que hacen la pregunta, claro. Ah, que no son unos mandados. Bueno, son unos mandados, algunos sí, algunos no, pero en general el periodista tiene la libertad de poder hacer las preguntas que él quiere. Ah, vale. Exacto. Entonces hay periodistas de periódicos y hay cosas más de blogs y de cosas así más jóvenes y radios, o sea, un poquito de todo. Sí. Pero sí que son personas que se dedican a preguntar. Vale. Esto me traeos en la cabeza. Su trabajo es preguntar. Guay. Y luego, ¿os acordáis de que el ejercicio que hicimos una vez de distorsionar las noticias? Sí. ¿De los titulares? ¿Os acordáis que le hicimos esto? Sí. Vale. Pues eso también. Ya, pero ahí no puedo... Ahí no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada y no pasa nada. Y hablo de muy pocos. En general, todo el mundo es muy honesto y dicen y transcriben lo que realmente vosotros queríais transmitir. Pero para eso hay que transmitirlo bien. Y puede pasar. Y si transmites una cosa que es ni funifá, pues van a hacer su propia interpretación. Así, ¿qué tal la academia? Saca una información de esto. Y en general van a sacarla más salsea. No le ha gustado. Y puede pasar que te lleves súper bien con un periodista y luego te la pegue por la espalda. No te la pegan tampoco. Tampoco es una cuestión. O sea, no van... Ahora no demonician. No van ahí a de esto. Pero claro, ellos tienen que vender sus periódicos. Algunos sí, algunos no. Yo me acuerdo una vez, me dijeron, un periodista es un periodista siempre. Pero hay algunos que no. Es como, ¿ahora eres amigo o eres periodista? ¿Tú conoces a la Susi Caramelo? Sí. Es muy graciosa. Me encanta. Es muy graciosa. Es que me encanta. ¿La conocéis? Sí. Tenéis que ver vídeos. Sí, lo más que ella es más reportera que periodista. Que no es lo mismo. Pero también os podéis encontrar. Claro, ¿qué os va a pasar? Cuando no sabemos lo que va a pasar con las restricciones. Porque tú no puedes elegir la periodista que quieres, ¿no? No, hijo mío, no. Y también os va a pasar esto. Depende de cómo evolucione vuestra carrera, pues os encontraréis que no atendéis a nadie o podéis tener a gente siguiéndoos. O depende de la polémica que pase, pues tendréis a algún periodista en la calle, reportera tipo tal, que te haga preguntas de algo que no te apetece. Puede pasar. Puede que no, ¿eh? Hay muchos chicos que están súper tranquilos, no os molesta a nadie. Pienso en Aitana. Aitana, pobre, o sea, el agobio mediático que tiene es tremendo. Tremendo. Y lo lleva súper bien. Nunca entra en polémica. Siempre es educada, siempre sonríe. Cuando realmente le preguntan algo que no le dice, ahora no. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nunca malas caras, porque es que sabe, como tenéis que ver, que la prensa tiene que ser vuestra amiga. Tenéis que llevaros bien. ¿Sí? ¿Vale? Cuidado con estas posturas, ¿eh, Hugo? Aquí no me importa, pero... Vale, dicho esto, os quiero dar un poco, bueno, un poco no, os quiero dar los resultados de los test de fortalezas. Entonces, ¿cómo funciona el test de fortalezas? Os lo le deis con la calma, yo os digo lo más importante a cada uno de vosotros. Hay tres, como veis, hay tres colores, ¿sí? Los naranjas son las actitudes o las características de fortaleza que usáis fácilmente, que ni siquiera las pensáis, que os salen natural, ¿vale? Incluso que las usáis a veces en exceso y eso podría, de alguna manera, como, pues, no ser del todo positivo cuando las usas demasiado. Por ejemplo, en mi caso, y no sé si os lo expliqué ya, ¿no? Esto, a mí me salió el sentido del humor muy alto. ¿Qué pasa? Que sí que me gusta la risa, pero a veces me escondo detrás de... me defiendo. O sea, utilizo el humor como arma defensiva. Entonces, tengo que... Está bien saberlo porque cuando lo usas, dices, ¿lo estoy usando de verdad o hay algo aquí que me molesta? Está interesante. Todo lo que es verde está equilibrado. Es perfecto. Todo lo que es azul son las fortalezas que menos usáis y que cuando las tenéis que usar os cuesta un poquito más. Es como... Da un poco de palo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con anajo. ¿Sí? Ah, un poquito verde. ¿Quién? Bueno, casi todos tenéis. Es que está muy bien. Anaju, ¿te sale como resultado óptimo, óptimo la positividad? ¿Vale? O sea, aquello que dices que siempre prefieres quedarte con lo bueno que con lo malo, en general. El legado, es decir, a ti te parece súper importante aportar algo al mundo en el que vives. ¿Vale? O sea, si haces las cosas no solamente las haces por ti, sino que las haces pensando en qué puede pasar con todo lo que me rodea. Es cierto. Entonces, está arriba. Innovación. Que se te da bien innovar, plantearte algo diferente. Si algo no funciona, eres la que tiene aquella perspectiva o aquella manera de hacer. Aceptación. Aceptación tiene que ver con el destino. A veces te pasan cosas que no quieres que pasen. El COVID, ¿no? El confinamiento. Pues no significa que te guste o no, pero lo llevas mejor. Es decir, eres bastante resiliente. ¿Conocéis esta palabra? Sí. No. Resiliente es de aceptar las cosas que te pasan. ¿Vale? No aceptarlas en plan, oh, me pasa, me quedo en casa. Es decir, vale, esto es lo que tengo que vivir ahora. ¿Qué puedo hacer para vivirlo de la mejor manera posible? ¿Ok? Y luego persistencia. A pesar de aceptar mucho. Esto es lo que tienes más top, ¿eh? O sea, allá arriba. A pesar de aceptar mucho, mucho las cosas, siempre estás pensando, tanto con la persistencia como con la innovación, de qué manera le vas a dar la vuelta a eso. O sea, no te quedas en la aceptación pura y dura. ¿Cómo lo sientes esto? Completamente cierto. ¿Sí? Completamente, me alegro. ¿Qué tendrías, o sea, qué te cuesta más o cuáles con las cualidades que tienes menos presentes? ¿La vitalidad? Qué curioso, ¿verdad? Sí, Dios, cierto. ¿Tienes con poca energía? Bueno, depende. Depende. Depende, obviamente, pero no la tienes como... Bueno, que sale aquí, ¿eh? No sé. ¿Tienes clara que la justicia social son utopías? Sí. ¿Son qué? Utopías. Es decir, la justicia para todos, el que todos somos iguales, sería maravilloso, pero no es verdad. No es así. Es verdad. O de momento no lo estás siendo, ¿vale? Que aún le hace falta mucho. Entonces lo tienes en lo que menos porque es como... No es algo que abandonas porque sigues luchando en ello, pero sabes que no es así. Entonces te cuesta como creer en ella. Y luego prefieres actuar a pensar. Sí. O sea, luego lo piensas, pero de entrada es, ¿qué hacemos? O sea, que es de actuación. No está mal, letelo con la calma. Si tenéis alguna duda, como a partir del jueves estamos en contacto. Vale. Si necesitáis cualquier cosa. Amor universal, me meo. Amor universal, bueno, está. Venga, Eva. Oye, Eva, yo de todos... La que más equilibrada a nivel de características. De características, he dicho. No, no. Mira, lo que te sale como más presente de todos es la cooperación. Cuando trabajas con otras personas sueles estar pendiente de que todos participen, de que todos estén. Es decir, tú no puedes estar en un grupo pensando en ti solo. Si estás en un grupo... Es que es algo que en mi colegio se ha destacado muchísimo. Y se ha tenido súper presente desde infantil hasta bachillerato. No sé por qué, pero súper, súper presente la cooperación. Pues me parece brutal. Mira, y te sale súper bien. Te sale aquí arriba. Así que no solamente lo han enseñado bien, sino que lo has integrado. Una cosa. No hay nada bueno ni malo. Es como somos. O sea, no es porque no te salga la cooperación arriba o lo que sea, que eres lo peor del mundo. No, no. Esto es lo positivo. Es decir, que tú, lo que más integrado tienes, es esto. ¿Cuál podría ser, en cuanto a cooperación, Eva, lo que te pudiese, si lo utilizas en exceso, ir en contra? Pues dejar de preocuparme por mí. Tal cual. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Es fantástico, ahora bien, de vez en cuando, haz un blup, una mirada hacia aquí y es el plan, vale, todo es algo bien, pero ¿cómo estoy yo? No te olvides de ti, que muchas veces te dejas como un poco de lado. ¿Ok? En lo que te he dicho de arriba, ¿hay alguna cosa que te puede ir en contra? Positividad, legado, innovación, aceptación, resistencia. Yo qué sé, la persistencia, es que no sé. No, yo tampoco, es que el de tuyo lo veo como, a lo mejor la persistencia, de estar agotado y ya de intentar algo que a lo mejor no tiene. Claro, sí, es que es lo único igual que... Sí, es lo único también. Así que con la cooperación te pasa esto, no te olvides de ti. Sí, en cuanto a las dos cualidades o fortalezas menos presente, tienes la organización. Oh yeah, lo siento. Te gusta improvisar, vivir el momento, más que tenerlo todo previsto y organizado, ¿vale? No es que no la tengas, es la que más te cuesta. Sí. Y luego la armonía, te cuesta mantener la tranquilidad y la serenidad. O sea, cuando las cosas esto, te alteras rapidito. Cuando las cosas esto... Cuando las cosas no son lo que tú quieres, te alteras rápido. ¿Puede ser? No lo sé, yo no lo sé. Sí, puede ser. Te sacan de tu equilibrio emocional, dice este. ¿Puede ser? Vale, ya está. Ahí la tienes. Aprobada. Es que no es un test de... Me encanta. ¿Y el carnet de conducir? No lo tengo. Ah, Flavio. A ver, me sale aquí también bastante... Bueno, la verdad es que seáis todos muy equilibrados. Mira, me sale como resultado de perfil super positivo que lo utilizas, es la positividad. ¿Sí? Te cuento. ¿Prefieres quedarte con lo bueno de lo que pasa? Es esto. No es que la positividad, os repito, no es el... ¡Eh, eh, happy flower! Nada que ver. Es decir, a ti te gusta desviar la atención de lo malo y enfocar en lo bueno. Dices, vale, esto es lo que hay, pero voy para allá. De hecho, te sale la aceptación, igual que a Anahu. Es decir, ¿esta es la situación que hay? Bueno, ¿es lo que toca? Pues vamos a intentar vivirlo de la mejor manera posible. Así que positividad y aceptación te salen ahí. Y también te sale arriba análisis. Análisis es que te tomas tu tiempo. Profesor. Te tomas tu tiempo para pensar, para examinar la situación, para ver las diferentes posibilidades antes de tomar una decisión o de actuar. Eso está muy bien porque te permite tomar la distancia necesaria para evaluar los posibles peligros o las posibles situaciones que te puedan ir en contra. ¿Cuál es quizás el problema del análisis en exceso? Que no llego a actuar. Exacto. Que puedes, llegas a actuar, pero puedes no llegar a actuar en algún momento. No porque no sea como tú quieres, sino que has tardado demasiado tiempo. ¿No? Y dices, ay, mierda, ya ha ido todo el mundo y yo aún estoy aquí analizando el qué. A veces hay que arriesgarse un pelín más. Eso sería mi consejo. Y sobre todo, a ti lo que te bloquea es el tiempo. O sea, es hacer las cosas, y no sé si me equivoco, pero te pasa aquí. Aquí, como tienes poco tiempo a veces para preparar, te quedas más bloqueado, por ejemplo, de lo que hemos podido ver en el confinamiento. Es decir, en tu casa, como tenías más tiempo o lo hacías de la manera en que tú lo querías hacer, estabas como mucho más relajado a nivel de comunicación. Yo te hablo de mi aspecto, por ejemplo. Y aquí, ostras, estás como presionado. Como no puedes hacerlo a tu ritmo, a tu manera, como tú quisieras hacerlo, te puedes bloquear un poquito, un pelín. Solo cuidado con eso. ¿Cuáles son los que tienen poca presencia? Bueno, pues mira, como tu amiga, la vitalidad. La honestidad. No que no seas honesto, sino que sabes que la verdad no es siempre posible para no hacer daño a alguien. Es decir, tú eres de los que a lo mejor puedes pensar. ¿Interesa decir esto o no interesa decir? ¿Voy a hacer daño a esta persona, como eres de analizar, o no voy? Si voy a hacer daño, ¿es importante? No lo digo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo estoy muy a favor de que no hay que decirlo todo ni dar la opinión tal cual. Siempre hay que valorar las consecuencias de lo que decimos. Sam, ¿dónde estás? ¿De por qué lo decimos? Exacto. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque una vez ha salido, ha salido. De hecho, yo no sé si habéis oído esto alguna vez. Es como, muchas veces decimos cosas y luego pedimos perdón. ¿Verdad? Entonces te crees que ya está. Sí, como le he pedido perdón, que no te muerdas las uñas, vale, pero que le lamas la mano a Eva, no. Me está mordiendo los dedos todos los días. Porque los tengo regordetes. Yo me acuerdo de una historia que era un niño que siempre hacía travesuras y luego pedía perdón. Y como pedía perdón y la gente decía, bueno, no pasa nada, seguía haciéndolas hasta que un día un profesor le dijo, coge un papel, arrúgalo. Entonces lo arruga. Dice, ahora pídele perdón. Perdón, desarruga. ¿Ha quedado igual que antes? Nunca queda igual que antes. ¿De acuerdo? Nunca. Y cuando digo esto... María, hazte así. ¿Tengo un pelo por ahí? Ay, gracias, nena. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, cuidado con esto, pensadlo bien. Pensad todas las cosas bien antes. Así que esto lo tienes como bastante ahí, que lo tienes como que está poco presente porque no la quieres utilizar demasiado, la enoestidad, porque sabes que hay esta parte por detrás. Me he explicado, ¿verdad? Humor, no sueles bromear con frecuencia, pero cuando lo haces es bien. Y sueltas sus puntos. Exacto, pero no es todo el rato, todo el rato. Es decir, incluso, no sé, Flavio, si te cuesta que yo decir, ahora voy a hacer una broma. O sea, es como, hay toda una preparación detrás. ¿Puedes ser? Ay, madre. Sí, claro, porque para, ¿eh? Y llega el día de la comida. ¿Eh? Voy a bromear. Yo quería hacer una broma, pero no es que esté mal, ¿eh? Está genial, lo único que te cuesta a ti un esfuerzo más grande. O sea, que... Pero está bien conocerse. Esto es para que os conozcáis bien y que luego, cuando pase lo que pase, cuando vayáis fuera, que no os sintáis mal. Es decir, no, esto forma parte de quién soy yo, ¿sabes? Y esto también te pasa con el compromiso, lo mismo que la honestidad. Sabes, eres una persona comprometida, pero sabes que no te puedes comprometer siempre porque a todo no se puede. Y hay cosas que son mentira. Y tú lo tienes como muy claro. Por todo lo demás, está ok. ¿Bien? Gracias. De nada a ti. Nia. A ver. Nia, ¿cuál crees tú de todos los que hemos dicho ahora que te ha salido como arriba? Ni idea. ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué diríais vosotros? Es una... El humor. ¿Cómo te has rido cuando lo he dicho? Yo he pensado... Exacto. A ti te sale el humor arriba. El humor arriba es lo que te decía. Siempre tienes ese toco de humor que ameniza cualquier conversación, logras romper la tensión, aunque a veces no se entienden las bromas. Yo sí. Sí, tú sí, claro. Pero te sientes bien haciéndolo. El que nos sentamos bien haciendo bromas, riéndonos y tal, a veces puede hacer que las hagamos en momentos que no son adecuados. Sí. Estoy de acuerdo. Así que sigue siendo auténtica, pero date cuenta de que a veces lo usas también como a la defensiva. ¿Vale? Y luego, no es que me haya sorprendido, luego no me ha sorprendido porque analizándote un poco es así, las dos que te salen arriba del todo son análisis y organización. O sea... La misma persona. Sí, te tomas tu tiempo para pensar, para examinar la situación. O sea, eres de aquellas que... Esto no, pues lo voy a hacer aquí. Tienes como un plan de acción súper elaborado en tu cabeza y te gusta que todo esté hecho de la manera que tú has planeado que se haga. Y si no sale, me enfado conmigo misma. Exacto. Total, vamos. Pero totality. Jo, el problema es que el querer tenerlo todo bajo control y tener una persona preparada y estar aquí, a veces es imposible. Claro, claro que es imposible. Claro, esto, a mí lo que me sabe mal es que te puede crear mucha frustración. Mucha frustración. Creo que tienes que entender que esto lo tienes como muy, muy presente y para trabajarlo debes dejar a veces que la improvisación lleve. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a aprender? Que mira, no está malo como pensabas. Y además, a veces, dejando que otros lo organicen o dejándote llevar en alguna situación sin tenerlo controlado, vas a aprender que quizás habían otras maneras de hacerlo y el resultado no solamente es igual, sino que a veces es mejor. Cuesta mucho. Pero bueno, lo bueno de saberlo es que ahora que lo tienes claro, cuando sientas este enfado dices, no, no, este es mi fortaleza que está on fire. O sea, dadle la culpa a la responsabilidad, a vuestras fortalezas que están como sobrepasadas y dices, uy, 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 el humor me ha sobrepasado. Pero eso es una manera también de volver un poco al equilibrio emocional. ¿Ok? Todo lo demás, perfecto. Y una cosa que me sorprende es que así como te gusta analizar y organizar, ha salido en poco presente la directividad. ¿Te gusta que te dirijan? Claro, porque si tomo yo la decisión, una o no sale bien, otra me agobia porque yo soy muy impaciente. Entonces, dirigir, para mí no me funciona porque me enfado. También. Porque si veo que no hacen caso o que no me hacen caso o que no sale como lo que espero yo que salga, me pongo histérica. Claro. Entonces, yo prefiero que otro tome el mando. Yo sigo, yo sigo muy bien. Sí, 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 lo dices, sigues perfecta. O sea, tú eres como de las primeras de la clase, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Tampapa, lo haces perfecto. A mí seguir se me da genial mandar, no. Pues esto, la directividad te sale ahí y luego te pasa lo mismo un poco que a ellos dos, que la honestidad, la equidad, lo de la justicia, el compromiso, son elementos que no tienes muy presentes porque sabes un poco la realidad del mundo, no sé cómo decirte. Es decir, sabes que son importantes, pero te cuesta llevarlos como enfrente porque la lucha que hay que tener para que esto esté aquí es extrema, es extrema. Y te pasa lo mismo un poco que creo que era Eva, la armonía, te cuesta mantener la tranquilidad justamente, enseguida explotas, enseguida explotas. Esta sería un poco la balanza que me hace mucha gracia, pero bueno, enseguida explotas sobre todo cuando las cosas no se hacen como tú quieras. Lo bueno es que como te ríes para disimular no se nota. ¡Qué bueno! Me encanta. ¡Qué bien! ¿Y Hugo? Suspenso. Suspenso. Súper, es lo peor, el peor. ¡Qué va! ¡Qué va! Está todo súper bien. A ti te salen muchas, 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 creo que casi las que más, ¿no? Sí. ¿Arriba? Sí. De fortalezas que usas muy fácilmente y todo el rato. ¿Qué son? La vitalidad. ¿Qué? La vitalidad. O sea, lo que les falta a este grupo ahí de sobra. caray. Os doy un poquito. La valentía. Sí, es... ¿Dónde? Voy. Antes de saber lo que hay, ¿vale? la positividad, el humor, ¿vale? La honestidad, la equidad, la cooperación y la curiosidad. ¡Qué miedo! Eres un ratoncillo. Porque es verdad. Es un ratoncillo. Es verdad. No, qué miedo. Eso significa que habéis contestado bien. Hay una cosa para evaluar si el test está bien hecho. Como hay preguntas trampa... Por eso se repetían, ¿no? Sí. Es decir, tú eres la energía pura y dura y dura. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Es vitalidad, valentía, positividad, humor, honestidad. ¿Cuál es el peligro de todo esto que he dicho? ¿Cuál sería el peligro, Hugo? ¿No? Que me vaya la cabeza. Sí, que se te vaya la cabeza. Sobre todo que se te vaya la cabeza en luchar por cosas que no has analizado si vale la pena o no ni cuáles son las consecuencias. Ir a por todas. Y luego encontrarte que estás solo en la lucha. Ha pasado. Ya. Estoy solo en la lucha. Dice, ¿pero no habíamos dicho que todos...? Ah, no, porque el demás... Y me como yo el marrón. Entonces, Hugo, con toda esta energía y con todo este empuje que tú tienes, eres el come marrones. A ver, hija, que lo vamos a hacer. No pasa nada. Es para que lo sepas. Es como el de la bandera. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el resto... Y luego dices, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Pues esto. Yo creo que también es que eres muy joven. Y esto forma parte también mucho de la juventud. No es que esté mal, mi consejo sería... Estaría bien pensar un poco antes. A ver qué tal. ¿No? Si vale la pena. Es lo que os decía siempre. Pues no todas las batallas... ¿Te acuerdas que el día que hablábamos de los haters? Aquí, que tú me dijiste, ¿a ti te hatean? ¿No? O sea... No todas las batallas valen la pena ser luchadas. ¿Sí? Tienes que aprender y te va a pasar ahora saliendo. Tendrás que aprender dónde te metes, dónde no te metes, qué... ¿Sabes? O sea, un poco de... Mirarlo desde fuera y... Sí. Intentar controlar el fuego, que tú eres fuego, ¿sabes? Los demonios. ¿Cómo ir? Intentar esto y hablar a lo mejor, llamar a Flavio o llamar a alguien que tenga este punto de análisis, ¿no? O Nia, que te dé un análisis y que te dé... Sí, ya lo hace. Ya lo hago. Pues ya está, perfecto. Es que me encanta, qué guay. Súper, súper. Para que te dé una perspectiva distinta. Sí. ¿Vale? Eso está muy bien. Porque además, en poco presentes, que también tiene que ver con la juventud, tienes poco trabajada el conocimiento emocional. Tú actúas, pero no sabes a veces por qué, ni qué sientes, ni dónde es. Tú solo sabes que te mueves. Y creo que es importante que tienes que ponerle un nombre o una función a las emociones que tú sientes por ti mismo, para no quemarte, para no sufrir. Es solo por eso. ¿Vale? Luego, te cuesta mantener la tranquilidad y la serenidad, pero eso no nos... Como que nos sorprende. Es así. Prefieres actuar a pensar. O sea, todo esto no nos sorprende. O sea, tiene que ver con las anteriores. Y esto me ha sorprendido muchísimo. De hecho, sigo sin entenderla demasiado. Apreciación de la belleza. Te consideras una persona práctica. Bueno, sí que lo entiendo. La belleza es algo destinado a los artistas. Yo creo que tiene que ver con la poca importancia que le das, por ejemplo, a veces a las cosas que yo digo. Con cariño, con cariño, no me siento para nada. Por ejemplo, cuando yo os digo que sentarse bien, no sé qué, a ti... No, a ver. No, que ya lo sé, que lo haces aquí. Pero sí que es cierto que esta parte como más a lo mejor... Lo que decía, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lamer los cuchillos? Esta parte a lo mejor más de social, de este punto que tú me decías, pijo, este punto social no le das tanta importancia. Y no es que esté mal, pero para ti no es una prioridad. A ver, sí, sí en otro sitio. Aquí que estoy como en mi casa no tengo por qué, pero yo me voy a un sitio y ya... O sea, a mí me han educado de tú vas a un sitio ya tieso, tranquilo, ¿sabes? Menos cuando estás relajado porque en las galas te pasa. Pero... Ya, pero no es un reproche, no te lo tomes como algo malo. Para nada, porque no es malo, forma parte de quién eres. A lo que me refiero, Hugo, es que yo sé que tú sabes lo que hay que hacer. Yo sé que te han educado muy bien. Sí, esto no tengo ninguna duda. Como me voy a ir a tu madre y me meto una leche con tu salga. No, no, no. O sea, yo sé que... Madre muy tranquila. No, no, yo sé... Yo sé que esto lo tienes bien. Lo que pasa, una cosa es que tú lo sepas y lo otro es que le des la importancia que tiene. A eso me refiero. Es decir, tú eres capaz de decir, oye, tengo... Que no importa, que no me importa. Pero tú eres capaz de decir, ah, ostras, tengo una entrevista, voy. Yo te hubiera dicho, ¿y qué te vas a poner? ¿Sí? ¿Y cómo te vas a... ¿Y qué vas a decir? En cambio, tú vas. Como eres impulsivo, tú vas. Si a lo mejor estos detalles que van a formar parte de tu carrera, tienes que empezar a darles un... Un qué. Que dices, cómo lo dices, cómo te sientas, cómo te vistes, sin perder texto. Pero, ¿tú crees que va relacionado con eso? Porque aquí, por ejemplo, en la percepción de la belleza, disfrutas de la visión, escucha, o en definitiva, percepción de elementos que te resultan bellos. Experimentas una conexión especial con los sentidos y, sinceramente, creo que es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me definen y están casi de las últimas. No, no, aquí no tiene que ver qué es más o menos, esto es un bloque entero. O sea, ya, pero... Joder, ¿qué me pasa con el gallego? Tú no tienes... No está en azul, ¿verdad? No, pero está en plan... Casi en plan tres. ¿Sabes? Y yo lo pondría arriba del todo. Bueno, a lo mejor es la sensación que tú tienes, pero en la realidad hay muchas otras cosas que quizás tú no sabías ponerle nombre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Está, tú lo hubieras puesto aquí, pero hay muchos elementos que ni siquiera te habéis planteado, estoy segura. Sí. Y están ahí. Pero tiene que ver con esto, por ejemplo, en el caso de Hugo. En tu caso, a lo mejor es otra cosa, es la estética. Porque él la estética la tiene en cuenta. El peinado, a nivel físico, la estética lo tiene. Entonces, yo lo pongo más, en su caso, a nivel de comportamiento, de protocolo, si me apuras. ¿Sí o no? Para cada uno es único. Entonces, claro, ahí está. ¿Señor? Gracias. De nada. Bueno, ¿quiero hacer un último ejercicio? Estáis todos ahí leyendo. Léaroslo con la calma. Seguramente hay cosas que no os sentís identificados, pero porque nunca lo habíais pensado. Como, ah, yo no, esto no lo sabía. Mira, una vez me pasó, yo hice un test, no era como este exactamente, pero tenía algo que ver también con fortalezas, y me salió que yo era objetiva, era del uno al diez. Yo era objetiva uno. A nivel empresarial. Es decir, yo tomo las decisiones por impulso. Entonces, yo al principio, no despertar, ah, porque yo, y luego dentro de ti dices, lo más que no quieres, porque es reconocer, ¿no? Esa parte de ti que no, que no, pues el saber que eso era algo que yo tenía que trabajar, pues a lo largo de los años, sabiendo que era como una debilidad o algo que tenía ahí, solo ser consciente de ello me ha ayudado a trabajar otras situaciones, ¿no? o a afrontar, por ejemplo, las decisiones que yo puedo tomar a nivel empresarial, ahora las pienso un poco más, sabiendo que no soy de pensar. No sé si entendéis lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, para mí es, lo leéis, cogéis lo que os interesa, lo que no, lo guardáis, de aquí unos meses lo volvéis a coger, oye, esto aquí, esto aquí, esto lo he trabajado, porque es súper importante y sobre todo para vosotros que vais a estar expuestos, entender cómo sois, cómo lo lleváis, cómo lo controláis, porque si no lo tenéis claro, os puede doler mucho, ¿sabes? Os puede doler mucho todo lo que venga a decir de vosotros. ¿Estamos claros? Sí. Vale. Pues bueno, pues para acabar este... Es que es la última. Pues si nos vamos ya a tu casa. Que sí, que sí, que ya lo sabéis que cuando queráis están las maquinillas ahí preparadas para jugar. Claro. Bueno, cuando nos dejen desconfinarnos. Sí. Claro. Quiero hacer un último ejercicio rápidamente para un poco para aclar todo lo chulo que hemos vivido, sobre todo para vosotros cinco. Me gustaría que os sentárais uno por uno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, empieza con Nia. Te sientas... Ay, no, no te puedes sentar donde yo me he sentado. Bueno, pues coger aquí. No sé, yo por si acaso que luego me riñan. O ponte de pie si no, si quieres, no pasa nada. ¿Puedes aguantar? Sí. Vale. Y el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente. Me has asustado. Ya, no, 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 no. Quiero que, es lo que se llama la aceptación, este ejercicio. Tú te vas a quedar aquí y cada uno te va a dar las gracias por una cosa. Va a llorar. O reír. O las dos. ¿De acuerdo? Quiero que penséis en algo, decir, niña, te quiero dar las gracias por esto. ¿Vale? Y vamos a hacer una ronda, tenemos 15 minutos. Baja los brazos. No, realmente en modo, esto es para mí, esto es un regalo. Dame, dame. ¿Preparado? Nos ponemos todos también en plan de regalar. Eva. Vamos a regalar, es un poquito espiritual, pero me gusta cerrar con esto. ¿Quién empieza? Yo. ¿Cómo quieres? Nia, muchas gracias por tu sonrisa y tu felicidad. De nada. Cada día. De nada. ¿Narajo? Nia. No se vale burlarse del ejercicio de la prueba. No, no me estoy burlando, me estoy poniendo intensa. Intensa. Nia, muchas gracias por tu risa y por estar siempre ahí. De nada. Nia, muchas gracias por ayudarme en todo lo que puedes y por ser lo grande que eres. De nada. Ay, yo voy a llorar. Nia, muchas gracias por ser mi pilar fundamental aquí, por quererme tanto y por ser tan fuerte como eres. De nada. Bien. Lo tenemos que hacer con cada uno de vosotros, lo tenemos crudo, venga. Va a ocurrir. Qué llorona. ¿Quién se queda? Flavio, quédate. Lloro. Vámonos, va, chicos, esto es muy chulo. Podemos empezar por aquí si queréis. Sí. Vale. Fla, manos. Gracias por tu paciencia y por mostrarme cosas tan guays y abrirme un mundo diferente. De nada. Flavio, gracias por tu tranquilidad porque a veces me hace farta y me la da. De nada. Flavio, muchas gracias por tus abracitos mañaneros y por tu cariñico que es muy guay. De nada. Flavio, gracias también por tus abrazos y por tu cariño y por esa tranquilidad que muchas veces nos hace falta y no la das. Copiota. Es verdad. Venga, y ahora abrazos. 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 Venga, Naju, quédate tú. Ay. Anahú. Bienvenida. Pues gracias por darme tu energía. Es que no puedo decir solo una cosa, puedo decir una, rápida, rápida. Vale, gracias por darme tu energía, por escucharme, por ser la salvación muchas veces, no solo mía, sino del grupo y por estar ahí también. Muchas gracias. De nada. De nada. Muchas gracias por ese saber estar y por esa ayuda que cada uno de nosotros a lo mejor te hemos pedido y has sabido darnosla. De nada. Ahora, ¿qué te pasa? Muchas gracias por todas las conversaciones que hemos tenido, por darme también la tranquilidad que necesitaba y es que no tengo palabras tío, es para ti. Es que es muy grande. De nada. De nada. Anahú, gracias por no darte por vencida, por tu amor, y por tu apoyo. Te quiero mucho. Ay, que os quiero yo, hijos de tierra. No, quédate tú. Lloro yo, cabrones, pero bueno. Luego Andrea. Perdón. No, no, no hay tiempo. ¿Empiezas Eva, entonces tú? Sí. Sí, porque ahí están sus socios. Sí, bien hecho. Eva, dale. Gracias por ser tan tonto. Te lo paso muy bien. Y gracias por quererme tanto. Es decir, creo que te quiero mucho. De nada. De nada. De nada. Gracias por estar siempre ahí apoyándose a lo que sea, sacando una sonrisa y por ser como eres, que eres muy fuerte, muy fuerte a ella. gracias por esa energía que tienes, esa positividad, esa sonrisa que como niña tienes cada día y no sé, que nos llena un montón siempre. Muchas gracias. 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 Huguito, gracias por tu energía. Gracias por muchas veces dar ese punto de vista de niño loco que cuando las personas somos más serias no lo tenemos. Y gracias también por todo el amor y el cariño que nos das porque eres una persona súper cariñosa. Y gracias también por ser tan motivador porque cuando tienes a alguien que es valiente, fuerte al lado, al final tú te vienes arriba. Entonces, muchas gracias. Ay, por Dios. Mis brazos. Me encanta cómo se deja. Venga, Ida, me toca a ti. Madre mía, de mi vida. Por Dios, cómo estamos. Es que estoy un poco tonta hoy también. Venga, dale. Bueno. Es que yo no sé qué decirte. Gracias por todo, Eva. Por tu luz, por ser tan cariñosa, por abrirte tanto a mí, por ser aquí. Ya te lo dije el otro día. Yo siento que a ti te conozco desde... En otra vida yo te tuve que conocer porque no es normal lo que te conozco y lo que me conoces tú a mí. Gracias. Te quiero un montón y lo sabes. Y yo a ti. Eva, muchísimas gracias por esa confianza que me ha dado. Ese... El saber que contigo se puede hablar de lo que sea y que va a tener una respuesta para todo. Y nada, que esa luz de la que habla es verdad que es verdad que es tan... que muchísimas gracias por todo. voto. ¡Vote! ¡Oh, bruno! Eva, muchas gracias por tu cercanía y por el apoyo y por los vesicos en la frente y por tu luz bella flor. flora blanca. Flora blanca. Flora. Flora. aguantarme y hacerme sentir el tío más cómodo y feliz del mundo. ¿Qué ha dicho? ¡Ojo, eh! ¡Qué bonito! ¡Aquí era un niño de nosotros! Dios, me voy a descojar en el cuello. Madre mía, verecemos una bolsita de osita marina. Cámaras, gracias por vuestra pasión. Que sí, Andrea. No, 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 que me da vergüenza y a mí siempre me lo diréis fuera. Yo no formo parte del qué. Vale, pues ya está. No, a vosotros. Solo una edad por ser un coñado. Gracias por aguantarnos. Gracias por aguantarnos. Aguantaros, que sois un amor. Yo solo, solo una cosa, una cosa. Gracias de verdad a todos por todo. De verdad, nos vemos fuera. Esto no es el fin del mundo. ¿Vale? O sí. O sí. Sed buenas personas. No os olvidéis, ¿vale? Lo más importante es ser buena persona. ¿Vale? Be the best, buena persona. ¿Ok? ¿Vale? Nos vemos fuera. ¿Vale? Que vayas todo bien. Ay, quiero un montón. Parece que voy a hacer caga. Vale, cuidaros mucho. Ya acabamos cinco minutos antes, pero ya no sé qué deciros, así que... ¡Hasta luego, Mari Carmen! Que vaya muy bien. ¿Nos vemos el miércoles? Sí. ¿Sí? Que vaya bien. ¡Hala! Queremos ser Pila Younger. ¡Ah, eso no hay ningún problema! ¡Pila Younger! ¡Os quiero! ¡Chao, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! Madre mía. Qué flojitos, ¿no? ¿Estamos flojitos? Estamos, sí, un poco... Flojitas siempre, pero... Bueno, voy a ser P. Vale. Han esperado Blanca, Flo. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Gracias!